Sé que hay semanas que son muy lentas con respecto a las entregas, pero esta semana está repleta de noticias, nuevas figuras y muchos lanzamientos. Y vamos a empezar con una de mis marcas favoritas, con los artistas de Baltimore, Gentle Giant, porque en esta ocasión nos están trayendo una estatuilla de 12 pulgadas del almirante Akbar. Miren nada más esta chulada que tenemos ahorita en pantalla, esta como les estoy comentando mide 12 pulgadas, está fabricada en arcilla, está pintada completamente a mano, es un figurón, 12 pulgadas son 30 centímetros, es escala 1 a 1 sexto, lo cual pues es muy 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 buen tamaño. Como te puedes fijar viene montado sobre esta base, el almirante aparece con su característico bastón y un data pad. Si nos acercamos más al rostro te podrás dar cuenta de los detalles, de esa pintura en los ojos, las arrugas en la papada, bueno es de verdad una de las mejorcitas que han sacado últimamente. Me gusta mucho el personaje de Akbar, yo sé que para Hasbro, en particular para la figura que apareció para Black Series, pues bueno no fue como que tan socorrida, sin embargo lo que estoy viendo acá, bueno me cambia completamente la perspectiva de este personaje. Me gusta mucho en verdad, creo que el trabajo que hacen estas personas es increíble, el detalle pues bueno simplemente no se escatima. Aquí como puedes ver también puedes cambiarle el brazo, estas figuras en muchas ocasiones en lugar de traer el accesorio por separado, bueno traen el cambio completo de brazo para que sea más fácil de agarrar. Esto quiero pensar que es de esa misma manera, puedes ver de hecho aquí en el detalle puedes ver un poco la separación del brazo. Bueno, está limitada a mil piezas, esta es edición especial, está también limitada únicamente a dos por cliente, tiene un costo de 250 dólares, actualmente se encuentra en preventa. Recuerden una cosa, esta marca manda a México y bueno también a Brasil, entonces eso facilita un poco que nos llegue a otras partes de Latinoamérica. Y bueno, se espera para junio del 2023, de verdad que me gustó muchísimo el almirante Akbar, bueno o esta estatuilla del almirante Akbar. Bueno, vámonos con otra cosa increíble y es que en esta ocasión tenemos a Black Garzantan, vean nada más, creo que Gentle Giant si entendió la majestuosidad de este personaje desde el inicio. Y no como otras marcas que no voy a mencionar, en donde pues hasta da lástima. Ok, no vamos a fijarnos en esto, vamos a fijarnos en lo que tenemos aquí enfrente y es una, es un minibusto para empezar, es uno de estos minibustos tan clásicos de la marca. Mide 6 pulgadas o lo que es lo mismo 15 centímetros aproximadamente y al igual que el resto de estas piezas está pintada a mano. Y es aquí en donde te das cuenta lo que vale que una pieza esté pintada a mano. Bueno, miren el detalle en las sombreras, el desgaste, la pintura, el dorado, bueno, está increíble. También pueden ver los detalles en las empuñaduras, en el pelaje, bueno, me gusta mucho y les repito, creo que la ventaja de que se pinte a mano una figura es que puedes conseguir este tipo de efectos. La cara se ve genial, aquí podemos ver de hecho en esta imagen un poco más de la medida. Creo que definitivamente es una muy, muy buena representación del personaje. Este personaje que viéramos en un principio en los cómics de Doctor AFA, pero creo que se quedó con nosotros a partir del libro de Boba Fett. Así es que ya tenemos a Black Car Santa en el minibusto en Gentle Giant. Tiene un costo de 150 dólares, igual está limitada a mil piezas estas y a dos piezas por cliente. Y estas también estarán entregándose para junio del 2023. En esta ocasión terminamos con Maze Windu al mero estilo de Clone Wars. Vean nada más ese rostro, vean nada más el rigor en la mirada. Igual un minibusto de escala 6 pulgadas, este es algo aproximado a los 15 centímetros. Este creo que mide un poquito más por el sable, creo que sí llega a los 17 centímetros. Pero como te puedes fijar está muy, muy bien hechecita. La textura que le quisieron imprimir en la túnica, bueno se ve genial. El típico sable morado y la empuñadura con vivos en dorado, creo que la hace lucir muy bien. Aquí podemos ver una imagen más de la escala y para que te des una mejor idea. Esta a diferencia de las otras cuesta 90 dólares, de hecho es la más económica de las que te acabo de enseñar. También está programada para junio del 2023. Esta no está limitada, esta es un tiraje entre comillas regular a 3 mil piezas. Mide 6 pulgadas como te comenté, 8 pulgadas con todo y el sable aquí ya lo especifican. Escala 1 a 1 séptimo y pues ya está disponible, bueno la preventa ya está disponible. Muy recomendable para todos los fans de Clone Wars como su servidor. Es una de esas piezas que quieres sí o sí tener. Y ahora nos vamos con una exclusiva de Amazon. Se trata de Ahsoka Tano para la línea Power of the Galaxy. Como puedes ver, esta ya la habían mostrado en la semana. Pertenece a la colección de Funkos dedicadas a las heroínas de la galaxia. Ya tenemos por ahí a una Leia versión New Hope. Ya tenemos también a una Jean Erso. Por el momento se encuentra agotado, pero no se preocupen porque estas piezas las surten de nueva cuenta rápido. Es exclusiva de Amazon. Amazon, desafortunadamente como les digo, voló. Apenas la anunciaron, voló y fue esta semana. No tiene mucho y estaba a un costo de 12 dolaritos. Así es que muy pendientes porque seguramente cuando resultan van a anunciarlo y hay que estar simplemente ahí con la oreja paradita. Y noticias y rumores porque la cuenta de Instagram Toy Hideout mostró unas imágenes de figuras que están por salir. Entre ellas mostró dos muy interesantes. La primera, como puedes ver aquí en la fotografía, se trata del Boba Fett Starship. El Slave One. Aquí tenemos al Slave One. Este que en teoría se va a entregar para el 2023. Ya cuántos más nos faltan, unos cuantos mesesitos. Y pues solamente es ahí la imagen de la caja, nada más. Y pues realmente no hay como gran sorpresa porque esta caja ya habíamos visto previamente un trabajo similar. Aquí, obvio, lo que le cambian es en la fotografía. Aparece Fennec Shand y aparece Boba Fett como los viéramos en el libro de Boba Fett. Esta, te repito, estará disponible para el siguiente año. Pero bueno, nos alegra ver ya que tienen ahí más conceptos de la caja. Y entre otras cosas, también nos mostraron este, que será la segunda wave de las figuras que están apareciendo para el 40 aniversario del regreso del Jedi. Y en esta ocasión es el guardia gamorriano. Aunque la cuenta de Toy Hideout mostró esta imagen por primera vez, la realidad es de que fue la cuenta de Jack Face, como aquí te puedes dar cuenta, la que mostró esta imagen. Pero además tuvieron el detalle de mostrar el reverso del empaque para que viéramos un poquito más de la wave que está por salir. De los que vemos, pues ya tenemos ahí al gamorriano. Viene de nueva cuenta Chewbacca. Chewbacca apareció en las tres versiones de estos de 40 aniversario. Vemos a Big Fortuna, al emperador, a Paplu y a un Stormtrooper. Y Bring Home the Galaxy en esta ocasión nos muestra, para empezar, este pack de los cazarrecompensas Forlum y Sukus. Así como los viéramos originalmente. Vamos a recordar una cosa. Estos dos cazarrecompensas fueron las primeras Vintage Collection que salieron a la venta en el 2010. Fueron mostrados dentro de un pack. Se vendió por un lado en una convención en Europa y luego se vendió aquí en una convención en el continente. Esto fue en el 2010. Y de igual forma tienen el gag que traen los nombres intercambiados. En esa ocasión fueron para la Vintage Collection. Posteriormente, para los 40 años del Imperio Contra Ataca, aparecieron para Black Series estas dos también en un pack muy bonito. Y ahora aparecen para la Retro Collection. Recordemos también que este año han salido dos de estas cajas. Una de ellas es, si no mal recuerdo, tenemos a Dengar y a Igeo88. La otra tenemos a Boba Fett y a Vosk. Obvio, dentro de esas cajas vienen de manera individual en sus cartones con esa horrible, horrible estampa de Retro Collection que deberían de quitársela. En fin, hay muchos videos de cómo hacer eso de quitársela. Y aquí los podemos ver de manera individual. De verdad que están muy bonitas, sí me gustaron. Tienen un costo de 27 dólares, 28 dólares ya con impuestos. Estarán disponibles a partir de abril, del primero de abril del 2023. Pero actualmente está la preventa. Y también para Bring Home the Galaxy, otra exclusiva más de Amazon. En esta ocasión se trata de este pack que incluye al piloto Tai y a un guardia real versión Black Series carbonizada. Yo pensé que ya Black Series iba a dejar por la paz a las versiones carbonizadas de las figuras. Pero pues le damos un poquito más de vida. Tenemos a estos dos. Mira, a mí no me habían gustado. De hecho, no me gustan las carbonizadas. Ha habido solo dos o tres que me han gustado, que es creo Vader. La otra que me gusta muchísimo es Paz Vizla. Me gusta cómo luce. Y creo que de esas dos, el guardia real creo que es la que más me ha gustado de todas las versiones carbonizadas hasta este momento. Bueno, versiones grafito. Y vienen con estos empaques foil. Están muy, muy lindos. Ahí también traen el logotipo este que te digo de carbonized o grafito. Creo que esta, esta para mí es la figura a obtener. Si vas a tener una grafito, una carbonizer, como le quieras decir, es esta la figura. Luce muy, muy bien. Había un Seed Trooper, no sé si recuerdan al Seed Trooper Carbonized que salió en el 2019. Me gustó muchísimo. El terminado en rojo se le ve increíble, de verdad, que luce muy bien. Y pues bueno, esta vino a decirle, quítate que ahí te voy. Y si tienes oportunidad y te vas a animar a sacarla del empaque. Bueno, yo le pondría la capa de Karnor Jax o Kirk Karnos o como se llame el guardia de Crimson Empire. Que bueno, también ya lo tuvimos o ya lo tenemos en las versiones de cómic. Y le pondría esa capa y de verdad que va a lucir súper genial. Bueno, y tenemos a este piloto TIE que, lejos de ser negro, es como azulado. Es muy parecido, de hecho, al terminado o como se ve Vader Carbonita. También otra figura que me gusta muchísimo. Y aquí estamos viendo más imágenes. Te repito, el TIE Fighter medio meh, no es de mi agrado honestamente. Pero el guardia real, wow, creo que luce muy, muy bien. Vean nada más. No, no, no. De verdad que sí, me dejaron encantado en esta ocasión. Bueno, aquí los podemos ver ya en sus empaques individuales. Muy bien, estas tienen un costo de 70 dólares. Bueno, estamos hablando de que son dos figuras de 35 dólares. Se me hacen un poquito alto, pero bueno, ya son los precios que hay que pagar. Ni modos, eso es lo que queremos. Están geniales. Me gustaron muchísimo. Igual se esperan para el primero de abril del 2023. Estas también son exclusivas de Amazon. Y pues fueron las noticias de este último martes de Bring Home the Galaxy. Y bien, para terminar, nos vamos, creo yo, con lo mejor que he visto en estos últimos meses. Y se trata del ATRT de la Legión 501 que sacó en esta ocasión la marca Hot Toys. Y es que, vean esto nada más. Caray, hasta me callo. Vean esto. Qué bonito vehículo. Vean, completamente articulado. Digo, si ya tienes clones, si ya tienes Anakin aquí, como puedes ver, creo que va a lucir fenomenal. Además de que está enorme, si no me equivoco, vive algo así como 60 centímetros. Obvio, está fabricado a escala 1 a 6. En México van a costar 5,959 pesos. Ojo, aquí también esta marca ya está haciendo envíos a México y algunas partes de Latinoamérica. Se espera para octubre del 2023 o marzo del 2024. Pues ni modos, es una cosa muy linda. Y creo que sí vale toda la pena esperar. Esto no fue todo. Vean esto nada más. Claro, si hay que admirar algo es esto. Y es que aquí sacan un paquete. No únicamente te venderían el ATRT. También, perdón, el ATRT. Se me van los nombres. También aquí te estarían entregando a un ARF Trooper. Y sin lugar a duda, esta se queda con el título de la pieza de la semana. Y por tal motivo, cuesta lo que cuesta. 8,939 pesos. Eso equivale a los 400 dólares, 420 y tantos dólares traído a América por Sideshow. Simplemente, wow. Mis queridos wampas, ya están informados. Tienes todas las noticias, nuevos lanzamientos y figuras que aparecieron esta semana. Por favor, platícame cuál fue la que más te gustó. Cuál de plano vas a dejar pasar. Por favor, platícamelo todo aquí abajo en la caja de comentarios. No te olvides de dejar ese poderosísimo like. Visítanos en Instagram para más noticias. Y no te olvides de visitar también la cueva del wampa.com. Y nos vemos en el siguiente video.